¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha y esto es Un Metro Adelantado TV. Y hoy vamos a hablar de los apodos en el fútbol. Escribí ahí cuáles son los mejores apodos para vos que hay en el fútbol. Los saludo, Juancito Roque, del otro lado y arrancámonos más Un Metro Adelantado TV. A mí lo que me llama la atención es cómo es el proceso creativo para la generación de un apodo. ¿Quién decide este va a ser el apodo para este jugador? Tenemos jugadores que tienen varios apodos, otros que tienen solo uno, otros que ni siquiera tienen. Muchos de los apodos surgen en lo que es la tribuna. Cuando uno ve al 5 que mete, le dice fiera, sos delantero, rápido, tenés el pelo rubiecito largo. ¿Cómo te dicen? Cani. Pájaro. De verdad. Pájaro, cani. Ahora sos central, no sé, en patronato. ¿Cómo te dicen? Boludo, te pasan todos. ¿Eso no da para un apodo? No. Digo, me parece que hay que revalidar el valor de la importancia de la tribuna a la hora de poner apodos. La tribuna es mucho de unificar, ¿no? Entonces, cuando tenés un uruguayo más o menos anda bien, es el uruguayo. Entonces, pasaríamos a tener demasiados apodos iguales. Al toque empiezan todos, uruguayo, uruguayo. Así que, quedarían 50 jugadores en el fútbol argentino que le llamaríamos uruguayo. Sería medio complicado después divisar cuál es cuál. Entonces, contraté al uruguayo. Y a la gente se piensa que es, no sé, cachabacha forlantra. Y trajiste a la bruja cachabacha. Hay muchos desganos en los que hacen apodos. Porque está Tano-Piercimone. Polaco-Arseno. Toda nacionalidad, el ruso-sienliski. Bueno, el refuerzo belga. O algo así parecido. Cuando el jugador no rinde lo suficiente, o algo parecido. Como lo llaman en la tribuna. ¿Cómo es, Amilcar? Con ere, dice. Con ere. Ah, el refuerzo relga. Entonces, debe ser relga. Nadie quiere ponerle apodos, loco. ¿No tienen ganas de ponerle apodos? Creatividad. Somos argentinos. Somos un pueblo creativo. Yo siento que muchas veces se va la fácil. Y que se terminan generando un montón de apodos muy parecidos. Y que después es un quilombo. Tenemos a Chacho, a Checho, a Chicho y a Chocho. Es un quilombo. Tenés Chacho Cogué, al Chicho Batista, al Chicho Serna y al Chocho Leo. Acá hay que organizarlo. Acá tiene que haber un comité, no sé. Tenemos que ganar el TAS de los apodos. No es el Tribunal de Apodos Superior. Entonces, no sé. Al Chacho Cogué, bueno, pongamos Cacho. Al Chicho Serna, pongámosle Picho. Y al Chocho Leo, pongámosle el Contento Leo. Juegan todos en el mismo equipo. Imagínate que tenés que venir a relatar el partido a mi gacho. Chacho, para Checho, Chicho, Chucho. Pasa lo mismo. Tenés a Tota, Toto, Tete y Tito. ¿Dónde está la creatividad? Tenés a Tota Fabri, Toto Berizzo, Tete González y Tito Pompei. Que yo a la Tota Fabri lo dejaba porque es el más viejo. Toto Berizzo, en vez de Toto, Pompi. Tete González, ponele, no sé, Infusión González. Que yo y Tito Pompei, bueno, ponle Micho, en vez de Tito. Así como Francia tuvo en su momento un técnico que te ponía de acuerdo a tu signo del Zodíaco. Si no, puede empezar a haber técnicos que te pongan de acuerdo a tu apodo, digo. No sé, hace tiempo se hablaba mucho de que Churri Cristaldo y Chim y Ávila serían una dupla picante porque serían Chim y Churri. ¿Existen más de esos casos, digo, que puedan funcionar jugando juntos solamente por su apodo, después sin saber si pueden andar o no? El Sifón Úbeda y Uvita Fernández, digo. Cebolla Rodríguez. Sí. Tomatito Pena y el Morrón Roche. Morrón, cebolla y tomate. Es una salsa criolla. No sé, un centro de Fidó Di María y cabezazo de Manteca Martínez. Fidó con Manteca y a la mierda lo que hay que comer de la pandemia. Basta de los chefs, todos son chefs ahora. Fidó con Manteca, chico. ¿Qué hay hoy? Fidó con Manteca. ¿Qué hay mañana? Fidó con Manteca, listo todo. A mí me parece que hay que tener cuidado con lo de las comidas. Y como decían ustedes, viste, sumás también, el huevo a cuña lo metés de nuevo, con tomate Pena, el cebolla Rodríguez, picante Pela y los fideos de María y te hacés una ensalada mediterránea con pasta. Y entonces ya no sabés si para ver un partido tenés que poner, no sé, TNT o tenés que poner el cabal gourmet. Amilcar estuvo buscando. Hay un hecho característico en Chacarita que pasó y vemos cómo la fuerza de los apodos toma cada vez más vigor. Que es que el gatito Liv, el gatito Liv, no sé si para los conocen, no hay docenteñas, pero googleenlo, jugó en Chacarita entre 1992 y 1997. Ustedes querrán decir, ¿qué pasa con el gatito Liv? Yo también, amiga, ¿qué pasa? Porque no me dejaste eso solo, nada. Ah, que gire la hoja. Bueno. En 1998 vino a Chacarita después de que se fue el gatito, el Tweetie Carrario. Tweetie, Tweetie, me pareció ver un lindo gatito. Que no pueden convivir junto el Tweetie con el gatito Liv en un tipo, maquinate, se lo borfa al minuto. Ahí nació una historieta, nació unos dibujitos animados. Me pareció ver un lindo gatito. Era el Tweetie Carrario llegando a Chacarita, viendo el gatito Liv cómo se iba. Hay que empezar a revisar, ¿no? Porque entonces capaz Mickey Mouse, todo está. Walt Disney vino acá, jugó de primera y dijo, ah, mirá, empezó a sacar personajes. Dicen que la República de los Niños fue la inspiración para Disney. Digo, por ahí aprovechó, se dio tres partidos, fútbol de primera, como decís vos. Y dijo, bueno, mirá, se me ocurren tres o cuatro películas. Tiene que haber apodos más, más creativos. Me gustaría que aparezcan más creativos. Yo pensaba, algún pelado, Cubrecama Gómez, tiene flecos a los costados nada más. ¿Viste como bastía que le tiene la cara a los costaditos? Alguien que se hace echar siempre, el fósforo Gutiérrez. Al primer roce pierde la cabeza. Otra vez te echaron, fósforo, la concha de tu madre, fósforo. Claro, el fósforo Pérez sería en realidad, Juan Yul. Alguien que se caga, se caga en la difícil, y conocemos varios. Maniquí González, no tiene huevo ni cabeza. ¡Maniquí! ¡Pagué la estrada, maniquí! Pero además, es verdad, porque esos apodos más no están usados. Eso es lo rico también de esos apodos. Algunos medio intermitentes, esos que juegan un ratito, un ratito no. Y le decís, no sé, conexión de Fivertel. El tema de los apodos contradictorios, que también me llama la atención. Escuchamos hablar del chiquito Bocio, cuando lo vimos, mide dos metros. Yo me lo crucé acá la plata más de una vez. Digo, tenés al Pachorra Sabela. Y es de la escuela pincharata, que se vayan en trabajo y le dicen Pachorra. Ahí hay algo que no me cierra. Tenés al Burrito Ortega. El Burrito. ¡Guau, como lo dio ese el tipo! Se vuelve así Burro Ortega. ¿Qué queda para nosotros? El payaso Aymar. Aymar no lo vi reírse nunca. O sea, el tipo así, calladito. Entonces, ¿por qué no empezamos a decir las cosas por su nombre? Porque si no se transversa todo. Digo, el edificio Bocio. O sea, el Workaholic Sabela. O sea, el mágico Ortega, no sé, el tímido Aymar. Pero al Burrito, al Burrito Ortega, le decían Burrito porque tenía un nenuco, un nenuco africano entre las piernas, por ahí. Por eso le decían Burrito, me parece. No, compartí vestuario con el Burrito, pero... Bueno, la Anguila Gutiérrez. Sí, me acuerdo de una temporada en Huracán que todos los compañeros se bañaron en la casa. ¡No, o sea! Se bañaba solo el tipo de vestuario. Yo tengo una duda existencial entre nosotros tres. Yo tengo mi apodo, claro, ¿no? Que es Capocha. Tenemos el otro apodo, que es Roque. Y después nos falta el de Juancito. ¿Cómo Roque es el apodo? El de Juancito. Claro. Si toda la vida la gente dudó si era mi apodo o mi nombre. ¿Es tu nombre? Un nombre apodo, digamos. Un nombre apodo. Sí, un nombre apodo. Porque nos faltaba el apodo Juancito, digo, para tener todos los apodos. Juancito, ¿vos querés que te pensemos un apodo? ¿O querés que la gente te ponga el apodo? A mí ya me bautizaron como Coco, así que Coco creo que va. Coco, me gusta. Bien, perfecto. ¿A quién te quieren proponer algún otro apodo? Que lo propongan, ¿no? Sí, sí, que propongamos algún apodo para Juancito. Bueno, Roque es tu nombre apodo, así que se podría quedar. El mío es Capocha. Lo que podría hacer la gente es comentar. Comentar qué otros apodos conoce, qué le parecen nuestras teorías. Y dejarnos más luz sobre esta oscuridad que es el futuro argentino y que nosotros venimos a develar. Pónganle like al video, suscríbanse y denle tin, tin, tin a la campanita. Porque todos los lunes y jueves tuvimos más charlas de fútbol. Esto es un Metro Adelantado TV. Nos despedimos y el futbolero lo entiende, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!